En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y, en ese mágico momento, un día cambia por el siguiente. Es la hora bruja. Y hoy es miércoles 15 de julio del año de gracia de 2020. Cada día, un capítulo de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito, capítulo 19. El Principito escaló hasta la cima de una alta montaña. Las únicas montañas que él había conocido eran los tres volcanes que le llegaban a la rodilla. El volcán extinguido lo utilizaba como taburete. Desde una montaña tan alta como esta, se había dicho, podré ver todo el planeta y a todos los hombres. Pero no alcanzó a ver más que algunas puntas de rocas. ¡Buenos días! exclamó el Principito al acaso. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! respondió el eco. ¿Quién eres tú? preguntó el Principito. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? contestó el eco. ¡Sed, mis amigos! ¡Estoy solo! dijo el Principito. ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! repitió el eco. ¡Qué planeta más raro! pensó entonces el Principito. Es seco, puntiagudo y salado. Y los hombres carecen de imaginación. No hacen más que repetir lo que se les dice. En mi tierra tenía una flor. Hablaba siempre la primera. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Alguna vez, hazme caso. Sé feliz. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. En este momento de la voz silenciosa, añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular. Definición de Betún, de la web definición.de El término latino bitumen llegó al castellano como betún. Así se denomina genéricamente a diversas sustancias que se hallan en la naturaleza y cuyos componentes principales son el hidrógeno y el carbono. Cuando el betún es llevado al fuego, emana un aroma característico y un humo de gran espesor. También llamado bitumen, el betún puede ser un producto que deriva del alquitrán, una sustancia líquida, viscosa y de tonalidad oscura que se consigue a partir de la destilación de petróleo, carbón, madera y otros materiales. El betún, en este sentido, se usa para pavimentar e impermeabilizar. La pavimentación de caminos, como carreteras o rutas, calles y avenidas y la impermeabilización de embarcaciones son dos de las utilizaciones del betún que puede contener plomo, mercurio, arsénico y azufre, entre otros elementos. Se conoce como betún de Judea, por otra parte, al asfalto que proviene del mar muerto y a un aceite espeso usado para envejecer obras creadas de manera artesanal. El betún para el calzado es una mezcla de diferentes componentes que ya sea como crema o en formato líquido, se utiliza para proteger, dar lustre y embellecer productos de cuero. Esta clase de sustancia empezó a fabricarse a nivel industrial en el siglo XX, incluyendo parafina, goma, arábia y otros elementos. Si bien en muchos países de habla hispana se denomina del mismo modo, este producto para mejorar el aspecto de los zapatos recibe otros nombres como ser los siguientes. En España crema para calzado, en Venezuela crema de zapatos, en México cera, cobertura o grasa para zapatos, aunque también pasta para calzado. En Argentina y Uruguay se lo conoce como pomada de calzado o pomada para zapatos. La necesidad del ser humano de engrasar su calzado data de hace varios siglos y para ello ha usado varias sustancias. En un principio, esta técnica, que también extiende la vida de los zapatos, se llevaba a cabo usando sebo o ceras, entre otros productos de origen natural. Como se menciona anteriormente, su fórmula moderna es diferente. Entre sus ingredientes hay algunos que pueden resultar nocivos para nuestra piel, dada su toxicidad. Desde comienzos del siglo XIX la popularidad de este tipo de betún comenzó a crecer, así como la del calzado, tanto de cuero como de materiales sintéticos. Aunque sea lamentable, la necesidad de lustrar las botas de los soldados durante las guerras mundiales fue un factor determinante en dicho aumento. Entre las marcas más populares a nivel internacional se encuentra Kiwi, la cual es originaria de Australia y se fundó en 1904. Algunas personas prefieren preparar el betún por su cuenta, ya sea por cuestiones económicas o para conseguir resultados muy específicos. Los ingredientes para una receta muy común de betún neutral son parafina, cera de carnaúba, colorante, disolvente y esencia de mirbano. Con respecto a los materiales, basta con una olla, una cuchara de madera y envases de plástico o metal. El procedimiento es relativamente sencillo. Fundir la cera con la parafina y revolver hasta que la mezcla se derrita. Retirar del fuego y agregar el disolvente sin dejar de revolver. Añadir la esencia de mirbano, la cual aporta el aroma que solemos asociar con el betún. Dejar que descienda la temperatura y cuando la mezcla se encuentra casi en estado sólido, verterla en los envases. Si deseamos obtener un color en particular, entonces debemos añadir el colorante deseado antes del disolvente. El zulaque, una pasta que se fabrica con vidrio molido, aceite, cal y estopa y que se usa para tapar juntas. Y la cobertura de pasteles o dulces que se hace con clara de huevo y azúcar, también se denominan betún. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. ¡Gracias! Rima vigésimo primera de Gustavo Adolfo Becker ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Un día como hoy, 15 de julio, pero en años anteriores, ocurrieron estas cosas. Son las efemérides. De la web hechoshistóricos.es Año 2016, en Turquía, el viernes por la noche, sectores de las Fuerzas Armadas dan un golpe de Estado y decretan la ley marcial. Casi siete horas después, en la madrugada del sábado, el presidente Recep Tayyip Erdogan comparece ante los medios de comunicación para dar por sufocado el golpe, advirtiendo que los involucrados pagarán un alto precio. Así comienza una purga en el ejército, la policía, la educación y la justicia sin precedentes. En los próximos días se detendrá a decenas de miles de personas y miles de jueces serán destituidos. En 1965, la sonda espacial no tripulada Mariner 4, lanzada por la NASA el 28 de noviembre del año anterior, sobrevuela Marte y se aproxima a 9.950 kilómetros de su superficie, enviando imágenes que demuestran que las ideas que se tienen sobre posibles canales en el planeta son en realidad meras ilusiones. La sonda continuará enviando fotos del planeta hasta el 3 de agosto y el 21 de diciembre, al agotarse el combustible para reorientar la nave tras haber sufrido varios impactos con micrometeoritos que modificarán su orientación y por tanto la de su antena, se perderá toda conexión cesando las comunicaciones que solo devolverán el silencio de la inmensidad vacía del espacio. 1857, en la India, los cipayos, tropas indígenas al servicio británico, en rebelión desde el mes de mayo, asesinan a 211 mujeres y niños ingleses en Kampore. Un año más tarde, la revuelta quedará sufocada. 1840, en Londres, Gran Bretaña y ante las ansias expansionistas de Mehmet Ali, virrey otomano de Egipto, sellan la cuádruple alianza a los reinos de Austria, Gran Bretaña, Rusia y Prusia. Al enterarse de esta alianza, Mehmet se verá obligado a evacuar Siria. 1834, en España, mediante un decreto de la reina María Cristina, se pone fin a la existencia del Tribunal de la Inquisición. 1815, Napoleón, que va camino de su destierro a la isla de Santa Helena, a bordo del buque de guerra inglés HMS Bélez-Rufón, firma su rendición formal y definitiva. 1799, el capitán francés Pierre-François Bouchard descubre en Rasiki, pueblo egipcio al delta del Nilo, la piedra roseta, una piedra de basalto negra tallada con escrituras aparentemente desconocidas de 760 kilos de peso. La piedra fue grabada en el siglo II a.C. y contiene un texto bilingüe, griego y egipcio, de un decreto de Ptolomeo V, bajo tres formas de escritura diferentes, jeroglífica, demótica y griega. Más tarde, Jean-François Champollion, egiptólogo francés que domina más de seis lenguas orientales, entre ellas el copto, que deriva del demótico, descubrirá que las dos escrituras egipcias, jeroglífico y demótico, pertenecen al mismo texto, lo que dará la clave para resolver la escritura jeroglífica que desde hace más de 2000 años guarda celosamente sus secretos. 1099, tras cinco semanas de asedio, los cristianos conquistan Jerusalén durante la primera cruzada encabezada por el príncipe siciliano Tancredo y por Godofredo de Bobillón. Al entrar en la ciudad, los cristianos perpetran una de las mayores matanzas de la historia, alimentando el eterno odio religioso entre cristianos y musulmanes. Godofredo se nombra primer rey de Jerusalén y defensor del santo sepulcro. ¡Gracias por ver el video! De la mano del libro de lo increíble de Autor Anónimo, vamos a ir descubriendo cosas sorprendentes. Muy, muy, pero que muy sorprendentes. Cosas de médicos, tercera entrega. Solo en Asia, Latinoamérica y África mueren al año 14 millones de niños menores de 5 años por infecciones respiratorias, diarreas, sarampión, malaria, tétanos y meningitis. Unos papiros egipcios hallados por dos arqueólogos revelaban la existencia de más de 700 medicamentos diferentes en aquella civilización. A principios del siglo XIX, Francia importaba anualmente entre 30 y 40 millones de sanguijuelas. Estas eran utilizadas por los médicos para eliminar la sangre de las mordeduras de serpiente y también como anticoagulante en cirugía plástica y de reimplantación de extremidades semiamputadas. A causa de la demanda, estos chupadores de sangre llegaron a estar en verdadero peligro de extinción. El 80% de los 6.000 millones de habitantes del planeta curan sus enfermedades recurriendo a antiguos remedios como las plantas medicinales y la acupuntura, según informa la Organización Mundial de la Salud. Hasta finales del siglo XIX, para saber si una persona era diabética, los médicos probaban la orina o la vertían en las proximidades de un hormiguero con objeto de ver si el dulce atraía a los golosos insectos. La cocaína fue utilizada medicinalmente por primera vez por el oftalmólogo Karl Kolfer de Viena para anestesiar el ojo de un paciente afectado de glaucoma en 1884. ¡Gracias por ver el video! Y aquí comienza otro nuevo apartado de la voz silenciosa Audiolibros en la voz silenciosa Y nos estrenamos con Don Camilo Un Mundo Pequeño de Giovanni Guareschi Capítulo primero, aquí con tres historias y una referencia se explica el mundo de Un Mundo Pequeño De joven yo trabajaba de cronista en un diario y daba vueltas en bicicleta todo el día en busca de sucesos que contar Después conocí a una muchacha y entonces pasaba los días pensando cómo se habría comportado esa muchacha Si yo me hubiera vuelto emperador de México o si me muriese De noche llenaba mis carillas inventando sucesos y estos gustaban bastante a la gente Porque eran mucho más verosímiles que los verdaderos En mi vocabulario tendré más o menos 200 palabras y son las mismas que empleaba Para relatar la aventura del viejo atropellado por un ciclista O del ama que se había rebanado la yema de un dedo pelando papas Así que nada de literatura o de cualquier otra mercadería semejante en este libro Soy ese cronista de diario y me limito a referir hechos de crónica Cosas inventadas y por eso tan verosímiles que me ha ocurrido un montón de veces escribir una historia Y a los dos meses verla repetirse en la realidad En lo que no hay nada de extraordinario es una simple cuestión de razonamiento Uno considera el tiempo, la estación, la moda y el momento psicológico Y concluye que siendo las cosas así en un ambiente X puede suceder tal o cual acontecimiento Estas historias pues viven en un determinado clima y en un determinado ambiente El clima político italiano de diciembre de 1946 a diciembre de 1947 La historia en suma de un año de política El ambiente es un pedazo de la llanura del Po Y aquí debo precisar que para mí el Po empieza en Plasencia Que de Plasencia hacia arriba sea siempre el mismo río no significa nada También la vía Emilia de Plasencia a Milán es al fin y al cabo el mismo camino Pero la vía Emilia es la que va de Plasencia a Rimini Sin duda no se puede hacer un parangón entre un río y una carretera Porque los caminos pertenecen a la historia y los ríos a la geografía ¿Y con eso? La historia no la hacen los hombres sino que la soportan como soportan la geografía Y la historia por lo demás está en función de la geografía Los hombres procuran corregir la geografía ahora dando montañas y desviando ríos Y obrando así se ilusionan de dar un curso diverso a la historia Pero no la modifican absolutamente Ya que un buen día todo irá patas arriba Las aguas engullerán los puentes, romperán los diques e inundarán las minas Se derrumbarán las casas y los palacios y las chozas La hierba crecerá sobre las ruinas y todo retornará a ser tierra Los sobrevivientes deberán luchar a golpes de piedra con las fieras Y volverá a empezar la historia La acostumbrada historia Después al cabo de 3.000 años descubrirán sepultado bajo 40 metros de fango Un grifo del agua potable y un torno de la breda de sexto San Giovanni Y dirán, miren que cosas Y se afanarán para organizar las mismas estupideces de los lejanos antepasados Porque los hombres son criaturas desdichadas condenadas al progreso El cual tiende irremediablemente a sustituir el viejo padre eterno por las novísimas fórmulas químicas Y de este modo, al final, el viejo padre eterno se fastidia Mueve un décimo de milímetro la última falange del meñique de la mano izquierda Y todo el mundo salta por los aires Así pues, el Po empieza en Plasencia y hace muy bien Porque es el único río respetable que existe en Italia Y los ríos que se respetan a sí mismos se extienden por la llanura Pues el agua es un elemento hecho para permanecer horizontal Y solo cuando está perfectamente horizontal El agua conserva entera su natural dignidad Las cascadas del Niágraga son fenómenos de circo Como los hombres que caminan sobre las manos El Po empieza en Plasencia Y también en Plasencia empieza el mundo pequeño de mis historias El cual está situado en aquella lonja de llanura Que se asienta entre el Po y los apeninos El cielo es a menudo de un hermoso color azul Como doquiera en Italia Salvo en la estación menos buena en que se levantan espesísimas nieblas El suelo, en su mayor parte, es amable Arenoso y fresco Algo duro, yendo hacia el norte Y a veces francamente arcilloso Una lujuriante vegetación tapiza el territorio Que no presenta un palmo despojado de verdura La cual procura extender su dominio hasta sobre los anchos arenales del Po Los campos de ondulantes mieses Rayados doquiera por las hideras de vides Casadas con los álamos Coronados en sus términos por crinadas morenas Ennuestran la ferocidad del suelo Trigo, maíz, copia de uvas, gusanos de seda, cáñamo, trébol Son los principales productos Crece también bien cualquier linaje de plantas Y mucho prosperaban antaño los robles y toda suerte de frutos Tupidos mimbrerales erizan las riberas del río A lo largo del cual, más en el pasado que ahora Verdeaban anchos y ricos bosques de álamos Aquí y allá Intercalados de alisos y sauces O hermoseados por la olorosa madreselva Que abrazando las plantas forman chocitas y pináculos salpicados de coloridas campanillas Hay muchos bueyes, ganado porcino y aves de corral Acechadas estas por la marta y la garduña El cazador descubre no pocas liebres Presa frecuente de los zorros Y en su tiempo hienden el aire codornices, tórtolas, perdices de plumaje entrecano Becadas que picotean el terreno convirtiéndolo en criba Y otros volátiles transeúntes Sueles ver en el espacio bandadas de estorninos y de ánades Que en invierno se extienden sobre el po La gaviota blanquecina centellea atenta sobre sus alas Luego se precipita y atrapa el pez Entre los juncos se esconde el multicolor alción La canastita, la polla de agua y la astuta fólica Sobre el río oyes pinzones, divisas garces reales Chorlitos, aves frías y otras aves ribereñas Rapaces, halcones y gigantescos ternícalos Terror de los ciüecas, nocturnos mochuelos y silenciosos búhos Algunas veces fueron admiradas y cazadas aves mayores Traídas por los vientos de extrañas regiones por encima del Po O allén de los Valpes En aquella cuenca te punzan los mosquitos De fangosas charcas sus antiguos layes cantan las ranas Pero en las luminosas noches del estío El hechicero Ruiseñor acompaña con su canto suavísimo La divina armonía del universo Lamentando quizá que otra semejante No venga a endulzar los libres corazones de los hombres En el río rico en peces culebrean los barbos, las tencas, los voraces lucios, las argentadas carpas, exquisitas percas de rojas aletas, lúbricas anguilas y grandes esturiones que, a veces, atormentados por pequeñas lampreas, remontan al río de un peso hasta de 150 y más kilogramos cada uno Sobre las playas del río yacen los restos de la villa de Estaño Un día muy extensa, ahora casi enteramente tragada por las aguas En el ángulo donde la comuna toca Estirone, cerca del taro, está la aldea de Fontanelle, soleada y esparcida Allá donde la carretera provisional se cruza con el dique del Po está el caserío de Ragachola Hacia el oriente, donde la tierra es más baja, se alza el pueblecillo de Fusa y la apartada Aldevuela de Rigosa, humilde y arrinconada entre olmos y álamos y otros árboles, no lejos del lugar donde Arroyo Rigosa desagua en el taro Entre estas aldeas se ve roca blanca Doctor Francisco Luis Campari, un castillo del parmesano a través de los siglos, edición Batel, Parma, 1910 Cuando releo esta página del notario Francisco Luis Campari, me parece verme convertido en un personaje de la conseja que él relata, porque yo he nacido en esa aldea, soleada y esparcida El pequeño mundo de Un Mundo Pequeño no vive allí, sin embargo, no está en ningún sitio fijo El pueblo de Un Mundo Pequeño es un puntito negro que se mueve con sus pepones y sus flacos a lo largo del río, en aquella lonja de tierra que se halla entre el Po y los Apeninos Pero este es el clima, el paisaje es este Y en un pueblo como este, basta pararse en el camino a mirar una casa campesina, ahogada entre el maíz y el cáñamo Y enseguida, nace una historia Capítulo segundo Primera historia Yo vivía en Bosque Grande, en La Baza Así llaman La Baza a la llanura del Valle del Po, descrita en el capítulo anterior Tierra baja, le llamaremos en adelante en esta traducción Con mi padre, mi madre y once hermanos Yo, que era el mayor, tocaba apenas los doce años Y Kiko, que era el menor, apenas contaba dos Mi madre me daba todas las mañanas una cesta de pan y un saquito de miel de castañas dulces Mi padre nos ponía en fila en la era y nos hacía decir en voz alta el Padre nuestro Luego, marchábamos con Dios y regresábamos al anochecer Nuestros campos no acababan nunca y habríamos podido correr todo el día sin salir de sus lindes Mi padre no hubiera dicho una palabra si le hubiésemos pisoteado una hectárea de trigo en brote O si le hubiésemos arrancado una hilera de vides Sin embargo, siempre salíamos fuera y no nos sobraba el tiempo para nuestras fechorías También Kiko, que tenía dos años, la boca pequeñita y rosada Los ojos grandes, de largas cejas y ricitos que le caían sobre la frente como a un angelito No se dejaba escapar un ansarón cuando lo tenía a tiro Todas las mañanas, a poco de haber partido nosotros Llegaban a nuestra granja viejas con canastos llenos de anserinos, pollas y pollitos asesinados Y mi madre por cada cabeza muerta daba una viva Teníamos mil gallinas escarbando por nuestros campos Pero cuando queríamos poner algún pollo a hervir en la olla, era preciso comprarlo Mi madre, entre tanto, seguía cambiando ansarones vivos por ansarones muertos Mi padre ponía cara seria Se ensortijaba los largos bigotes e interrogaba rudamente a las mujerucas Para saber si recordaban quién de los doce había sido el culpable Cuando alguna le decía que había sido Kiko, el más pequeñín Mi padre se hacía contar tres o cuatro veces la historia Y cómo había hecho para tirar la piedra Y si era una piedra grande Y si había acertado el ansarón al primer tiro Estas cosas las supe mucho tiempo después Entonces no nos preocupaban Recuerdo que una vez mientras yo, después de haber lanzado a Kiko Contra un ganso que se paseaba como un estúpido por un pradecito pelado Estaba apostado con mis otros diez hermanos detrás de unas matas Vi a mi padre a veinte pasos de distancia Fumando su pipa a la sombra de una gruesa encina Cuando Kiko hubo despachado el ganso, mi padre Se marchó tranquilamente con las manos en los bolsillos Y yo y mis hermanos dimos gracias al buen Dios No se ha dado cuenta Dije en voz baja a mis hermanos Pero entonces yo no podía comprender que mi padre Nos había seguido toda la mañana ocultándose como un ladrón Nada más que para ver cómo mataba a Kiko los gansos Pero me estoy saliendo del sembrado Es el defecto de quien tiene demasiados recuerdos Debo decir que Bosque Grande era un pueblo donde nadie moría Por virtud del aire extraordinario que allí se respiraba En Bosque Grande, por lo tanto, parecía imposible que un niño de dos años pudiera enfermarse Sin embargo, Kiko enfermó seriamente Una tarde, a tiempo ya de regresar a casa Kiko se echó repentinamente al suelo y comenzó a llorar Al cabo de un rato dejó de llorar y se quedó dormido No hubo modo de despertarlo Lo acé en brazos y sentí que ardía Parecía de fuego Todos entonces tuvimos un miedo terrible Caía el sol y el cielo estaba negro y rojo Las sombras se hacían largas Abandonamos a Kiko entre los pastos y huimos gritando y llorando Como si algo terrible y misterioso nos persiguiera ¡Kiko duerme y quema! ¡Kiko tiene fuego en la cabeza! Sollocé cuando llegué donde estaba mi padre Mi padre, lo recuerdo bien, descolgó la escopeta de doble caño de la pared La cargó, se la puso bajo el brazo y nos siguió sin hablar Nosotros íbamos apretados alrededor suyo Ya sin miedo porque nuestro padre era capaz de fulminar un lebrato a 80 metros Kiko, abandonado en medio de las oscuras hierbas Con su largo vestidito claro y sus bucles sobre la frente Parecía un ángel del buen dios al que se le hubiese estropeado una alita y hubiera caído en el trebolar En Bosque Grande nunca moría nadie Y cuando la gente supo que Kiko estaba mal, todos experimentaron una enorme ansiedad En las casas se hablaba en voz baja Kiko seguía dormido y ardiendo Su cara había se vuelto más blanca que un pañuelo Mi madre lloraba entre nosotros y se negaba a comer Mi padre no se sentaba nunca y seguía arnizándose el bigote sin hablar El cuarto día, los tres últimos doctores que habían llegado juntos abrieron los brazos y dijeron a mi padre Solamente el buen dios puede salvar a su hijo Recuerdo que era de mañana Mi padre hizo una seña con la cabeza y lo seguimos a la era Luego, con un silbido llamó a los domésticos Unos 50 personas entre hombres, mujeres y niños Mi padre era alto, flaco y fuerte De largos bigotes, gran sombrero Chaqueta ajustada y corta Pantalones ceñidos a los muslos y botas altas De joven mi padre había estado en América y vestía a la americana Daba miedo cuando se plantaba con las piernas abiertas delante de alguno Así se plantó ese día mi padre frente a los domésticos y les dijo Solo el buen dios puede salvar a Kiko De rodillas, es preciso rogar al buen dios que salve a Kiko Nos arrodillamos todos y empezamos a rogar en voz alta al buen dios Por turno las mujeres decían algo y nosotros y los hombres respondíamos amén Mi padre cruzado de brazos permaneció delante de nosotros Quieto como una estatua hasta las 7 de la tarde Y todos oraban porque tenían miedo a mi padre y porque querían a Kiko A las 7 cuando el sol bajaba a su ocaso vimos a una mujer en busca de mi padre Yo lo seguí Los tres doctores estaban sentados pálidos en torno de la camita de Kiko Empeora, dijo el más anciano No llegará mañana Mi padre nada contestó pero sentí que su mano apretaba fuertemente la mía Salimos Mi padre tomó la escopeta, la cargó a bala, se la puso en bandolera Hace un paquete grande, me lo entregó y dijo Vamos Caminamos a través de los campos El sol se había escondido tras el último boscaje Saltamos el pequeño muro de un jardín y llamamos a una puerta El cura estaba solo en su casa, cenando a la luz de un candil Mi padre entró sin quitarse el sombrero Reverendo, dijo Kiko está mal y solamente el buen Dios puede salvarlo Hoy, durante 12 horas, 60 personas han rogado al buen Dios Pero Kiko empeora y no llegará al día de mañana El cura miraba a mi padre asombrado Reverendo, prosiguió mi padre Tú solo puedes hablarle al buen Dios y hacerle saber cómo están las cosas Hazle comprender que si Kiko no sana, yo le hago volar todo En ese paquete traigo 5 kilos de dinamita No quedará en pie un ladrillo de toda la iglesia Vamos El cura no dijo palabra Salió seguido de mi padre Entró en la iglesia y fue a arrodillarse ante el altar juntando las manos Mi padre permaneció en medio de la iglesia con el fusil bajo el brazo Abiertas las piernas, plantado como una roca Sobre el altar ardía una sola vela y el realo estaba oscuro Hacia medianoche mi padre me llamó Anda a ver cómo sigue Kiko y vuelve enseguida Volé por los campos y llegué a casa con el corazón en la boca Luego volví corriendo todavía más ligero Mi padre estaba todavía allí, quieto, con el fusil bajo el brazo Y el cura rezaba de bruces sobre las gradas del altar Papá, grité con el último aliento Kiko ha mejorado, el doctor ha dicho que está fuera de peligro Un milagro, todos ríen y están contentos El cura se levantó Sudaba y tenía el rostro deshecho Está bien, dijo bruscamente mi padre Y mientras el cura lo miraba con la boca abierta Sacó del bolsillo un billete de mil y lo introdujo en el cepillo de los donativos Yo los servicios los pago, dijo mi padre Buenas noches Mi padre nunca se jactó de este suceso Pero en Bosque Grande hay todavía algún excomulgado Al cual dice que aquella vez Dios tuvo miedo Esta es la Tierra Baja Donde hay gente que no bautiza a los hijos Y blasfema no para negar a Dios Sino para contrariar a Dios Distará unos 40 kilómetros o menos de la ciudad Pero en la llanura quebrada por los diques Donde no se ve más allá de un cerco o del recodo Cada kilómetro vale por 10 Y la ciudad es cosa de otro mundo Yo me acuerdo Y así hemos llegado al final del programa de hoy Ha sido un placer estar con todos vosotros esta hora Comenzando en el momento en que un día cambia por el siguiente En esa hora bruja, en esa hora mágica Y ahora vamos a empezar a preparar el programa de mañana Con este fondo musical compuesto por Santiago Trigueros Mi amigo Santiago en Badajoz Mis gnomos, brujas, fantasmas, licántubos y yo mismo Comenzamos a elaborar el nuevo programa Que saldrá también en esa hora mágica En esa hora bruja A las 12 en punto de la noche Si Dios me lo permite un día más De lunes a domingo Música, palabras y buenos sentimientos Todo eso unido conformará el programa 4205 Camino de cumplir ya 13 años de emisión Espero seguir aquí en esas fechas Sería el 4 de agosto Pero mientras nos reuniremos Siempre que queráis que aceptéis la invitación La puerta la encontraréis abierta Los pubs colocados La música suave Y la luz tenue Y ya sabéis A pesar de todo Y de todos Sed felices Buenas noches Y hasta mañana Que descanséis Música Música Música